Para nosotros siempre es un placer tenerlo con nosotros. Es Jorge Richter, el vocero presidencial que nos acompaña en esta mañana. Jorge, como siempre, bienvenido, un gusto. ¿Cómo estás, gringo? No, para mí en todo caso el gusto compartir acá unos minutos y mirar este par de días de irregularidades y de jornadas anormales en Santa Cruz, pero que también repercuten acá. Por supuesto, un saludo para todo el país. Correcto. ¿Qué has estado viendo a propósito? ¿Qué has visto en la primera y en este inicio de la segunda? Estamos hablando del paro de Santa Cruz. La expectativa, gringo, no está sobre la cantidad de imágenes que unos medios y otros puedan reflejar con más gente, menos gente, mayor bloqueo, menos bloqueo. Los bloqueos y los paros son más o menos como tener un elefante en casa. Tú no lo puedes ocultar. Si tienes éxito, pues lo vas a mostrar y va a quedar evidente. Y si hay un fracaso, también es absolutamente evidente. ¿Y qué muestra el éxito de un paro? Que tú puedas cerrar una ciudad, que la puedas paralizar, que pueda esta colapsar en lo que son sus actividades diarias. Esto en la ciudad de Santa Cruz, pues no ha ocurrido. No podemos decir que la jornada ha sido absolutamente normal. La jornada ha sido irregular. La gente no ha logrado hacer sus actividades de forma completa, tranquila. Entonces, en lo que es la ciudad donde está el centro del poder político de estos grupos radicales, pues no han logrado paralizar la ciudad de Santa Cruz. Y si vamos hacia el departamento, ocurre lo mismo. Cinco, seis municipios donde tiene presencia, creemos, han logrado sí tener una situación más alta en cuanto a irregularidad se refiere. Pero el resto del departamento ha tenido sus actividades dentro de cierta normalidad. ¿Eso qué significa en resumidas cuentas? Que el poder convocante de estas entidades, como son Gobernación, Comité Cívico y la Rectoría de la Universidad, la Rectoría, no la Universidad, pues ya no tienen la convocatoria que en el pasado despertaban. Esa mística del 2019 con la cual ellos se movieron y lograron concitar la atención, está en un ciclo descendente. Esto significa, a su vez, que esos poderes que tienen una metodología violenta en el ejercicio de la acción política, pues están siendo interpelados por una ciudadanía que se va fatigando de aquello. Y uno dice, ¿y de dónde sacas también, entre otras cosas, estas apreciaciones? Revistas, encuestas, gringo. Y el Comité Cívico Pro Santa Cruz está entre las entidades más violentas del país. Esa es la percepción que tiene la gente. En Bolivia, y el gobernador Luis Fernando Camacho, entre las personalidades políticas con mayor opinión desfavorable en el país. ¿Esto por qué? Son sus métodos, son sus formas políticas de no querer priorizar el diálogo, camuflarse y disfrazarse bajo un esmalte y un barniz de libertad, de justicia, de igualdad, pero aplicar metodologías que son violentas. Entonces, ya no tienen el mismo poder de convocatoria, es un ciclo descendente, pero es un proceso. Nadie puede imaginar que así como es un proceso para emerger y aparecer, pues desaparece violentamente. No, es también un proceso de decaimiento y eso es lo que se puede percibir en Santa Cruz. De acuerdo. Tras el primer paro de 24 horas, se escuchaba un análisis bastante parecido, ¿no? Se decían las mismas cosas. Seguramente los asesores y los propios protagonistas en este caso de quienes lanzan esta convocatoria habrán escuchado esas reflexiones y habrán dicho, realmente será que nuestro ciclo se está acercando a su fin o cuando menos estamos empezando un declive. Y hay un detalle ahí. Perdón que te interrumpa, es que hay un detalle ahí, gringo. En el primer paro, tanto el gobernador como el presidente del Comité Cívico señalaron y dijeron que la gente en las casas había realizado una obediencia cívica y que el paro era contundente porque no salen a las calles. Sin embargo, en el segundo paro, el gobernador hace un expreso pedido de que sean cientos y miles en las rotondas y en las calles y no se producen. Tal cual. Ayer no. Y no se producen. Ayer no. Ese hecho, por lo menos el día de ayer, ese hecho es muy importante de mirar las capacidades de convocatoria que tiene. Por supuesto que ante esa situación de desconcierto que les generan, ayer se presentan en horas de la noche el gobernador, el presidente del Comité Cívico, el presidente de la Asamblea Departamental y el vicerector. Y estaban completamente desencajados, lejos de la euforia de otras jornadas donde se mostraban exitosos y entusiasmados por la convocatoria. Ayer estaban verdaderamente desolados en esa presentación porque la gente no los respalda. Entonces, ¿qué tienen que hacer en el desconcierto? Pues mayor inversión económica, mayor poder logístico y volcar gente a las calles porque la simbología de un exitoso paro es la gente en las calles, no son las calles abandonadas. Entonces, además en sus redes internas también, este era su pedido de que necesitaban llevar gente a la calle, de que la unión juvenil cruceñista estaba desolada, que estaba desconcertada. En palabras muy cruceñas decían, están correteados y no tienen presencia. Entonces, pues el día de hoy seguramente van a hacer un mayor esfuerzo gringo de intentar. Y si no lo logran, pues buscarán organizarse para ver si pueden escalar a una medida de fuerza mayor. Pero ese desconcierto te lleva a cometer errores. Entonces, políticamente ha sido un error de grueso calibre el ir y atentar contra la casa del alcalde Fernández. Porque esa es una acción política, pero con planificación delincuencial. Pero fíjate que ellos ya lo han dicho y lo han amplificado obviamente sus aliados, que fue un autoatentado. Eso es lo que siempre van a señalar. También dicen que luchan por la democracia, que luchan por la libertad, que luchan por la justicia. Y lo que hacen es aplicar estas formas y estas metodologías que son profundamente violentas. Si algo ha mostrado lo sucedido en la casa del alcalde el día de ayer, es que estos señores que caminan de la mano del discurso de la democracia y de la libertad, en los hechos reales son profundamente intolerantes con una voz disidente. En el momento en el que tú te manifiestas contrario a lo que es la decisión corporativa de la gobernación y del comité cívico, pues entonces te afectan físicamente, te atacan a tu familia, a tu propiedad, a tu casa. Esta es la derecha que quiere gobernar este país. No hace falta ir a una elección y mirarlos gobernando. Esta es la derecha. Son violentos, son intolerantes, son radicales. Correcto. Yo iba por el lado de, tras la valoración que se hacía de la jornada de 24 horas y se decía, señores están en proceso de decadencia, etc. Igual lanzaron una convocatoria casi inmediatamente, ¿no? Casi inmediatamente está. La convocatoria del paro de ayer y de hoy fue lanzada, si no me equivoco, el lunes o el martes. Ahí, rapidísimo, ¿no es cierto? Rapidísimo. De forma inmediata. Pregunta, mañana cuando se hagan las valoraciones y se escuchen los comentarios, ¿será que ya para la próxima semana anuncian otro paro, esta vez de 72 horas o por tiempo indefinido? Pregunta, ¿no? Eso por supuesto no hay posiblemente una respuesta, menos en este ámbito, pero digo, ¿se animarán a seguir apostando? Por lo menos se contempla, ¿no? Como una posibilidad. Pero ellos tienen pocas alternativas, porque su formación democrática no se los permite. Son producto de la tensión y de la violencia. Sus formas son de confrontación, no son de diálogo, no son de diálogo. ¿Cuántas veces tú, gringo, has escuchado decir en los medios de comunicación, no se dialoga con el gobierno? Lo ha dicho Calvo, lo han dicho diputados de Creemos, no hay nada que dialogar. Por eso justamente están en la calle. Entonces, claro, entonces su fuerza, exactamente, su fuerza radica en las capacidades de movilización violenta que puedan realizar. Fuera de las calles, tú no lo vas a ver al señor Camacho concertando, construyendo una decisión de orden colectivo. Eso no ocurre. Por ello no asiste a los diálogos. Por ello no participa y se excluye de los procesos de construcción de consensos, de estar presente en los diálogos que se han patrocinado. Su metodología es un problema. Entonces, la expectativa es que en el próximo intento se radicalizan más y lo pueden lograr con mayor inversión, con mayor recurso, con mayor logística. Pero el factor que no se considera es que ese proceso descendente significa que ellos deben dar respuesta a algo. ¿Por qué la gente ya no sigue a Camacho, al Comité Cívico, etcétera, con el mismo entusiasmo de aquel entonces? Esta es la respuesta que ellos se tienen que dar. Nosotros podemos aventurar alguna, pero ellos tienen que darse, tienen que encontrar esta respuesta. Algo como, por ejemplo, el señor de Comunidad Ciudadana nunca respondió, pero para su reflexión de por qué de una elección a la otra pierde cerca algo más de 500 mil votos. ¿Por qué ocurre aquello? Tienes que dar respuesta a esto si quieres también tener una perspectiva política hacia adelante. De acuerdo. Ayer escuchaba el balance que hacía justamente el señor Calvo, él hablaba de un paro contundente, ¿no es cierto? Estaba hablando de un éxito total, ¿no es cierto? Así lo planteaban. Y que si no fue más fue porque el gobierno está violentando el derecho que tienen ellos de hacer una protesta cuando dos de sus ministros salen personalmente a llevar adelante acciones de desbloqueo o de intimidación, etcétera. ¿Cuál es la reflexión del gobierno respecto a ese tema? ¿Está bien lo que está haciendo el ministro de Obras Públicas? ¿Está bien lo que hizo ayer el ministro de Gobierno de ir al lugar, estar en el territorio? Además, ellos son cruceños, ¿no es cierto? ¿Cabe recordarlo? Ese es uno de los temas. Ese es uno de los temas. El poder cruceño, en Santa Cruz hay un modelo, yo muchas veces me refería al modelo cruceño y no era el modelo productivo, es el modelo político-social que se ha implementado, que es un modelo que ha cooptado las principales instituciones gringo, que además está caracterizado por la presencia de castas políticas, de clanes familiares y de poder político-privado, que son la expresión en la cual se manifiestan las logias. Y todo ello con una fuerte oligarquía económica. Pues ese poder que copta también, a su vez, la representación política, ha tomado Santa Cruz desde hace muchísimo tiempo. Y al ser interpelado, cruceños que no transitan por la vía de lo que significa esa mirada, pues también se juegan allí su misma acción política de algo con lo que no están de acuerdo. ¿Qué es el caso del ministro Eduardo del Castillo y del ministro Montaño? No están de acuerdo con estos poderes que coptan una sociedad y que instalan una radicalidad y un conservadurismo. Uno. Y dos, también hay un cúmulo de gente muy, muy grande de una ciudadanía que se manifiesta en contra de lo que significan estas formas de obligarte a parar, a no tener que poder atender tu jornada laboral. O en economías muy pequeñas, gringo, que podríamos establecer ahí un parámetro. Para una persona del día a día, un vendedor ambulante, etc., un paro de 48 horas es lo que para un empresario fue la cuarentena y el encierro de dos, de tres meses en su actividad económica. Estas son más o menos las comparaciones. La gente tiene que ir a trabajar. Entonces, estas dos autoridades también son un factor disuasivo para que no se pueda intimidar y obligar a un conjunto de ciudadanos que tienen el ánimo o de transitar libremente o la necesidad de trabajar. De acuerdo. A propósito del tema económico, se ha hecho una estimación. Son más de 30 millones de dólares, 32, unos dicen 36, otros 38, pero es un montón de plata que por cada día de paro deja de generar Santa Cruz, deja de moverse en la economía cruceña. A propósito de ese tema, y considerando que estos perjuicios no solamente van al pequeño, sino también a los grandes empresarios que sabemos que los hay allá en Santa Cruz, escuché también reflexiones del ministro Edgar Montaño que en su momento decía, claro, mandan a parar a la gente, al que vive al día a día, pero las fábricas siguen trabajando, siguen produciendo. Sí, ayer circulaba un video sobre, en las redes sociales, eso siempre hay que tomarlo con entrecomillado, donde estaba la empresa de la familia Camacho, que, vamos a guardar el nombre, que estaba en una jornada laboral normal. Entonces, claro, tú tienes que salir a bloquear, pero la empresa tiene que seguir facturando. Correcto. Como gobierno, ¿se ha hecho algún tipo de contacto con el sector empresarial cruceño? ¿Han escuchado alguna interpretación, alguna lectura de lo que está pasando ahora mismo en Santa Cruz? Porque yo recuerdo la anterior vez salieron, por ejemplo, me acuerdo los supermercados, ¿no es cierto?, salieron muy entusiastas en la jornada de 24 horas a decir que ellos no iban a abrir, ¿no es cierto?, ese día y ayer era la sumatoria del sector empresarial, digamos, lo más visible, lo más, digamos, lo que aparece primero, uno se imagina empresario, supermercado, ¿no es cierto? Esta vez no se notó tanto entusiasmo, no escuché una declaración de los supermercadistas en Santa Cruz que digan, vamos a parar, ¿no es cierto?, eso no sé qué significa, no sé si significa que están trabajando o no están trabajando y si significa que apoyan o no el paro, pero digo, en el ámbito empresarial y partiendo de esa lógica de que un día no trabajado es un día de perjuicio, también, por supuesto, para los grandes empresarios, no había ninguna manifestación, no escucharon nada ustedes de algún sector, digamos, que se haya desmarcado un poco de este tema. La información que se tiene, gringo, es que esa institucionalidad sobre la cual se mueve la gobernación y el Comité Cívico Pro Santa Cruz está resquebrajada en lo que hace a su unidad. Hay sectores empresarios que no están de acuerdo, esto lo tenemos de primera mano, que no están de acuerdo con las formas, con los métodos que lleva adelante la gobernación y que acompaña el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Y en esa perspectiva, no están de acuerdo con tener que afectar sus empresas, su funcionamiento, su actividad económica, no solamente con paros de estas características, sino con un innecesario, improductivo, una improductiva confrontación con el gobierno. Porque se requieren políticas de reactivación, están en proceso de poder restablecer su actividad económica, reconstruirse, y estas formas no solamente te afectan en lo económico, te indisponen también con el gobierno en cualquier escenario de capacidades de diálogo. Después de un paro, solicitar una reunión, sentarse a hablar con alguien, de ambas partes, por supuesto, no deja de ser una situación por lo menos incómoda. Entonces, sí hay un descontento que si lo tuviéramos que graficar con una proporcionalidad, podemos señalar que alrededor del 50% de ese tradicional empresariado que respaldaba al señor Camacho no acompaña la medida. Pero hay fuertes presiones y reacciones que se toman contra esas empresas, te estigmatizan, te señalan, te denigran a través de lo que significan redes sociales, grupos que tienen ellos armados en las mismas, y claro, te dejan en evidencia. Solamente, fíjate, gringo, lo que de manera pública ha hecho el gobernador de Santa Cruz, el lenguaje que ha utilizado para descalificar al alcalde de la ciudad. Esto no es normal y verdaderamente te muestra la intolerancia. No estás de acuerdo, pues inmediatamente te señalan de traidor, de vendido, de favorecido, de que te vas a otro partido político. Generan un elemento discursivo para que se te odie socialmente y te conviertan en un paria. Esto es lo que hacen. Entonces, esas presiones todavía hoy en día funcionan y como ven que están perdiendo espacio, pues entonces profundizan la práctica. De manera más cruel, más cruenta, y lo del día de ayer que ha desbordado ya cualquier situación. Planificaciones delincuenciales para afectar tu hogar, tu familia, tu persona, la seguridad física tuya. Estas ya son formas de esas radicalidades extremas que funcionan en democracia, pero que las hemos visto más en Europa que en nuestro país, pero que Camacho y Calvo representan esa intolerancia y esa radicalidad. De acuerdo, en el escenario de las hipótesis, y hace un ratito le consultábamos justamente a Jorge Richter, vocero presidencial, respecto a qué va a continuar ahora. Van a ir a un paro de 72 horas, a un paro indefinido, etc. Hay un elemento que sí ya se ha anunciado y que pareciera, ¿no es cierto?, sería el camino que van a tomar. Que es, como no quieren hacer el censo cuando nosotros decimos o cuando nosotros creemos que es la mejor fecha, que vendría a ser el primer semestre de 2023, nosotros hacemos el nuestro, ¿no? Nos lanzamos al éxito con nuestro propio censo, que seguramente lo van a hacer en 2023, presumo yo, siguiendo la lógica de su petición. Pregunta, y el otro día justamente con una persona que es entendida en el tema de estadística y todo aquello, de población y todo lo demás, decíamos, ¿cuál sería el sentido de que de pronto Santa Cruz haga su propio censo? Que además no va a ser un censo, sino una encuesta, que hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra, no solamente es un término. Un muestreo. Una encuesta es un muestreo, es una foto de una toma parcial, diríamos, de una ciudad, de una población, de un territorio. No, la encuesta es todos, el censo es todos. Esa es la diferencia fundamental. Todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que están en este territorio van a ser censados, van a ser encuestados, diríamos, ¿no es cierto? El censo es una encuesta de encuestas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Engloba a toda la ciudadanía. Primero, no sé si... Entendemos que el mandato constitucional y normativo no permite que, si no es el INE, ninguna otra instancia puede llevar adelante. Es una función privativa del Estado. Ese es un primer elemento, del Estado central, ¿no? Así es. En este caso, número uno. Pero número dos, ¿cuál sería el impacto si eventualmente ellos decidieran prescindir de la Constitución, prescindir de la norma, etcétera, y decir, vamos a ir adelante, vamos a hacer nuestro propio censo y en X tiempo llegan a saber que, por ejemplo, no habían sido dos millones, por poner una cifra redonda, como en 2012, sino son ahora tres millones o dos millones y medio de población. ¿Qué pasa luego? ¿Cómo sigue la historia? ¿De qué va a servir ese ejercicio? Para volver a tensar y decir, ahora los dos millones y medio pedimos esto, ese es un poco el horizonte. ¿Qué podemos ver en términos de futuras medidas? ¿Qué espera el gobierno? El levantamiento estadístico, tratarlo de equiparar a lo que significa un censo, es un absurdo. No sé, eso no va a tener ninguna relación, tampoco va a proporcionar estadística fiable de cómo están viviendo los cruceños, las cruceñas, en cada una de sus unidades de hogar. Número uno. Número dos, si quieren una información relativa a esto, pues entonces lo que tienen que hacer es revisar lo que son las encuestas de hogar. El Instituto Nacional de Estadística y el gobierno realiza encuestas de hogar gringo todos los años, donde está esta información, y de manera detallada y con la expertise y con las capacidades necesarias. Esas encuestas de hogar te permiten o le permiten a los gobiernos locales, departamentales, poder asumir decisiones en temas de planificación respecto a lo que son necesidades inmediatas de la situación que va modificándose y variando de un año al otro. Entonces, ahí están las encuestas de hogar. Que el Estado hace un esfuerzo económico importante todos los años para que se puedan realizar. ¿Las quiere mirar el gobernador? Pues las tiene y son gratuitas. El segundo elemento. Cuando decimos que el censo es una función privativa del Estado por mandato constitucional, hay una palabra en la Constitución que dice es una función indelegable. Esto significa que no se puede normar y no se puede solicitar que otra instancia gubernamental local pueda realizar. Esto solamente lo puede hacer el Estado central. Entonces, ellos no tienen capacidad. ¿Qué es lo que se quiere? Ya uno desprende de los criterios que han vertido. Quieren tener algunos elementos sobre los cuales después van a construir otra vez movilizaciones, peticiones, demandas y van a violentar con sus medidas para decir nosotros somos este número, nosotros requerimos esta cantidad de recursos, esta cantidad de escaños y este es el referente. ¿Se aplica? O de lo contrario volvemos a incendiar una parte del país. Este es el elemento. Siempre, gringo, permíteme decir esto más, siempre de manera constante en el actuar de la gobernación del señor Camacho y del señor Calvo encuentras algo, un elemento de excusa sobre el cual se construyen algunos argumentos referidos a la libertad, a la lucha contra el autoritarismo, contra el centralismo, etcétera, y que eso permite avalar o tratar de legitimar la movilización social. El pasado año se llamaron la ley contra la investigación de fortunas ilícitas. Ahora se llama censo. Y en otro momento, el 2019, se llamaba fraude. Siempre hay alguna excusa para tratar de generar indignación colectiva y sobre esa indignación colectiva decir todo es válido como metodologías de lucha para poder enfrentar a ese enemigo. Entonces, crean también un enemigo político. Hoy en día no reparan, y fíjate tú que ni los medios que los acompañan, no reparan en el esfuerzo del presidente Luis Arce de poderse sentar a la mesa, dialogar, encontrar consensos, construir una decisión colectiva para un tema sensible entre todos los bolivianos, aunque no pensemos igual, esos 10 alcaldes que estaban reunidos no piensan todos igual, tampoco esos gobernadores, pero se construye una decisión colectiva. Ellos se marginan, se excluyen de aquello. Pero, al momento de excluirse, tienen siempre un elemento de excusa que les permite validar estas acciones como las del día de ayer. De acuerdo. Uno de los razonamientos que escuché alguna vez que planteaba el gobernador Camacho, no lo ha hecho con mucho entusiasmo, digamos, en términos mediáticos, pero sí ha dejado entrever este tema, es el referido a la distribución de escaños. Ellos dicen, señores, si vamos a hacer el censo en el mes de, no más tarde, de mayo, junio del año 24, no vamos a alcanzar a que se haga la distribución de escaños para las elecciones que vienen, para las elecciones del 25. 25. Entonces, dice, claro, este es el juego perverso que hace el gobierno, de querer dejar cómo están las cosas, ¿no es cierto?, y perjudicar a Santa Cruz y perjudicar su horizonte electoral, digamos, porque cuando hablamos de escaños estamos hablando de cantidad de diputados, senadores. Esos son los escaños, ¿no? Esos son los escaños. Eso que quede claro. Entonces, si Santa Cruz hoy tiene una cantidad X de escaños de representación en la asamblea o parlamentaria, si ustedes quieren, a partir de la población que tiene, incrementando esa población va a tener más diputados, podría tener eventualmente más senadores. Ese es un poco la... Senadores no, porque son cuatro por departamento. Ese es el criterio que han vendido. Ese es el criterio que están utilizando. Pero yo me pregunto, ¿cuánto siempre tendría que crecer la población? ¿Para qué? Porque además estamos hablando de situaciones muy concretas. Estamos hablando de diputados plurinominales. Porque los uninominales son por circunscripción, no va a haber más circunscripciones, número uno. Número dos, senadores son cuatro por departamento, o sea, más senadores no van a poder tener. Estamos hablando de diputados uninominales. ¿Cuánto siempre tendría que crecer la población para que, por ejemplo, ellos se queden con el 50% de los diputados que van a ser electos? Eso es bueno. Ese es un tema. Eso es bueno que lo toques, gringo, porque hay un mito ahí puesto que lo van exacerbando. Vamos a recibir recursos y vamos a recibir nuevos escaños y esto es fundamental para Santa Cruz. En un ejemplo muy rápido, pues no tendrían la posibilidad de recibir más allá de dos, de tres escaños. Exagerando. No, más allá de eso no. Porque diputados en el país hay 130. Tal cual. No, no es que a partir del censo vamos a tener después 150. No. No, es la misma torta. Hay 130. Es la misma torta. Que se parte en diferentes pedazos. Tres diputados. Tres diputados. Que todavía después hay que mirar cuál va a ser el criterio sobre el que deberían repartirse. Pero pongamos tres diputados. ¿Cambia la relación de una elección nacional, gringo? Daría la impresión que no. Pero por supuesto que no, porque hay otros criterios que intervienen. Tú eres candidato a la presidencia, gringo González, candidato a la presidencia, obtiene de pronto, en la sumatoria nacional de votos, obtiene el 57% la próxima elección, por decir algo. Ese 57% ya te hace presidente. Ya te hace presidente. Y hay que mirar después cuál es la redistribución de tu voto. Cuál es la redistribución de tu voto. Entonces no significa que te van a poder impedir que seas presidente a una candidatura en función de sus capacidades y de lo que le ofrezca a la población. Entonces no direcciona eso a la posibilidad de derrotar a un partido, a una fórmula. No existe esa posibilidad. Porque además, tomando tu ejemplo, tú dices, vamos a suponer que fueran tres. ¿Quién te garantiza que los tres van a ser del partido de Camacho? Y que van a ser exactamente de la oposición. ¿Qué sucede si además tú redistribuyes tu voto mejor todavía que ellos y terminas llevándote de esos tres dos? Entonces eso no tiene sentido como lo piensan, como lo plantean y lo piensan. Buscan, gringos, desde hace muchos años, esto lo hemos debatido tantísimo el año 2020, sobre todo durante la pandemia, en conversatorios, porque pedían hay que modificar la distribución actual de diputados en lo que significan centros urbanos y zonas rurales. Entonces pedían intensivamente durante un tiempo. después pidieron, hablo del 2020, después pidieron y solicitaron que se haga una nueva convocatoria electoral, no la primera que se había establecido en enero del 2020, sino una nueva. Todo el tiempo lo que han buscado son algunas maneras para poder ganar una elección, gringo. Ese es el tema de fondo. ¿Cómo hacemos nosotros desde la oposición para ganarle al movimiento, al socialismo, para ganarle a ese bloque popular? Eso están tratando de buscar. Entonces creen e imaginan que una redistribución de escaños le va a impedir de que el movimiento al socialismo tenga mayorías. Y no pasa por ahí, pasa por otro lado esta cuestión, pasa por comprender cómo está organizado este país electoralmente en lo que significan sus capacidades de movilización. Pero no solo el país, Jorge, sino el propio departamento de Santa Cruz. Bueno, adicionalmente. Porque tú no puedes pretender que de pronto todo acaba en el segundo o en el tercer anillo. Es decir, Santa Cruz a partir del séptimo o octavo anillo es muy distinto a lo que generalmente suelen venderte como esa imagen de Santa Cruz. Es muy diferente, hay otras lógicas, hay otras decisiones electorales y a los resultados tenemos que remitirnos. Sobre lo que tú dices, gringo, aumentando todavía algo más ahí. Esa derecha no disputa espacios en las áreas rurales de este país, no los disputa. En cambio, el bloque social y popular disputa espacios en las áreas urbanas. Eso es fundamental, número uno. Número dos, ellos no disputan espacios en lugares como el Alto, como La Paz, como Cochabamba. Eso ya es central, estamos hablando del eje, eso es central. El bloque social y popular le disputa espacios en la misma gobernación. No la gana, pero saca 37, 38%, eso es una cantidad de votos muy importante. Que ellos no lo tienen en el área rural. Exactamente, de hecho, la presencia del bloque social popular, del MAS, del IPSP, en la asamblea legislativa departamental es muy importante, pero ellos no tienen algo así en la paz. Entonces, eso no comprenden, que el país es una integralidad, no te puedes parapetar en una región, es una integralidad. Y tu discurso político en una campaña tiene que estar en sintonía con las características de toda la región. Entonces, no son dos o tres escaños, porque el día de mañana llega acá un hombre progresista, de ideas, de avanzada, etcétera, y hace un planteamiento desde el bloque social y popular a un hombre o una mujer al país y se lleva a tus tres asambleístas también, porque concitó el atractivo del momento electoral. ¿Qué haces ahí? Eso no te asegura. Lo que te puede mejorar tus posibilidades es que abandones las formas violentas y construyas una lógica de consenso para el país, porque el consenso no asusta como asusta la violencia. Entonces, no comprenden el país, gringo. Tú has dicho algo interesante. Acá, si tú te fijas, el señor de Comunidad Ciudadana, Jorge Quiroga, la señora Yanine Áñez con Doria Medina, cuando estaban en campaña, todos circulan por la zona sur y máximo llegan a la avenida Camacho de La Paz. Pero de ahí hacia el alto no los has visto. ¿Los has visto alguna vez en las minas? ¿Alguna vez en las minas? Nunca. Nunca. No aparecen por allá. No aparecen por el otro país que está colmado de gente y que tiene demandas y que se moviliza y que cuando se moviliza ya no los ubica a ellos como personas que les resolverían sus problemas, sino a este poderoso bloque social que ha desarrollado unos factores identitarios, sobre todo factores de pertenencia, empoderamientos. entonces si no comprenden esto pocas posibilidades pueden tener en lo electoral aunque armen estadísticas a gusto y medida y aunque escriban seis, siete editoriales en un periódico con una realidad paralela que la vivencia te la desmiente. Tengo una pregunta más para hacer porque si me permite si tienes unos minutos más por favor. Toda la mañana nos quedamos hablando de política. Muchas gracias. Vamos al contrato. Se va a aburrir la gente. Ese es un poco el tema. Decía vamos a Santa Cruz por favor Enrique nos llama desde la capital oriental entendemos que ya está llegando hacia la zona del centro el lugar donde uno supondría va a haber una mayor cantidad de bloqueos una mayor cantidad de gente haciendo justamente el cumplimiento de este segundo día de paro. Vamos contigo Enrique por favor a ver dónde te encuentras que nos cuentas ahí está con nuestra móvil transitando por este sector. Adelante contigo te escuchamos. Gringo estamos en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz zona del monumento a la madre india estamos pasando en este momento por la avenida Santos Dumont y vemos que están dando inicio ya algunos puntos de bloqueo en la zona céntrica de la ciudad. En la madre india en todo lo que es la rotonda se han instalado diferentes puntos de bloqueo y lo propio se hará en este momento en lo que es el Santos Dumont del segundo anillo observamos sin embargo que están pasando algunas líneas de micro la policía muy cerca de la unidad de tránsito de igual manera vamos a continuar con nuestro recorrido mostrando el segundo anillo de la ciudad hay dos puntos en este momento que hemos observado uno en el monumento a la madre india otro en el segundo anillo de la Santos Dumont los vehículos están teniendo que desviar para buscar otra ruta alterna y así llegar a su destino vamos a pasar también por el segundo anillo zona del mercado La Ramada específicamente el monumento al Churuguano vamos a ver si esta zona también está bloqueada si el negocio es abierto sin embargo hasta el momento hemos observado dos puntos de bloqueo en el segundo anillo esto ya ha sido consultado en el recorrido que estamos realizando en este momento observamos también otras líneas de micro que están trabajando se observa más líneas de micro en el centro de la ciudad que en las zonas alejadas con excepción del plan 3000 observamos que hay tráfico vehicular Lamentablemente hemos perdido la señal tan pronto la tengan por favor vamos adelante con Enrique y estas imágenes ya en el pleno centro de Santa Cruz tan pronto las tengan por favor las vamos poniendo al aire mientras tanto vuelven las imágenes y las pinchan compañeros aprovecho para ahí está ahí volvió ahí volvió ahí volvió Enrique no sé si me copias te escuchamos Ringo estamos ya por llegar a la zona del mercado La Ramada y vamos a ingresar a este mercado ubicado entre el segundo al primer anillo vamos a ver si algunos puestos están abiertos y los comerciantes han ingresado han salido a vender sus productos con normalidad sin embargo desde el monumento al chiriguano al monumento la madre india al monumento chiriguano solo hay dos puntos de bloqueo si se puede llegar a este centro de abasto desviando algunos puntos algunas calles vamos a ingresar hacia el primer anillo de la avenida Irala vamos a conocer cómo está esta avenida si está en pedita si los comerciantes han salido a vender con normalidad como anteriormente lo habían anunciado que no acatarían esta medida de prensión comenzando este recorrido observamos que hay varios negocios que han sido cerrados pero si se observa bastante afluencia de vehículos en este momento hay algunos negocios que están funcionando observamos la policía de UTOC que se encuentra en cuartelada también en este momento hay una gran cantidad de vehículos parqueados en negocios abiertos vamos a llegar al corazón del mercado observamos también algunas tiendas de abarrotes que están actualmente abiertas sin embargo en su mayoría los negocios están cerrados en este mercado de renombre en Santa Cruz el mercado antiguo La Ramada pocos son los negocios que están atendiendo en este mercado céntrico en Santa Cruz vamos a acercarnos un poco más observamos también que hay algunas líneas de micro si en la zona céntrica se observan más líneas de micro a excepción de algunas zonas alejadas como la Villa Primera de Mayo la Pampa de Ley la que solo pudimos observar una sola línea de micro aquí hemos observado ya dos líneas de micro que están trabajando aparecen más a medida que nos acercamos más al centro hay algunos premiales informales que están atendiendo en este momento hay bastante personas que están esperando también su línea de micro tengo entendido hay gran presencia de motociclistas quienes están aprovechando esta jornada de paro departamental para llegar hasta el centro lugar donde comúnmente no lo hacen realizan coros excesivos también aprovechando esta medida vamos a dar la vuelta por el monumento de la rotonda del mercado La Ramada observamos que hay más presencia de líneas de micro en este punto si hay algunas líneas que están trabajando con normalidad sin embargo observamos que en su mayoría se encuentran vacías por el centro de la ciudad esta es la imagen que puedo mostrarle hay hay más movimiento vehicular hay más presencia de personas que se encuentran en la calle vamos a iniciar un recorrido por la avenida Cañoto vamos a conocer cómo se encuentra esta zona céntrica de la ciudad si me permiten vamos también a ingresar a lo que es la plaza principal de Santa Cruz vamos a llegar a la zona céntrica de la capital crucella por el momento por esta zona no observamos ningún punto de bloqueo ninguna llanta ningún punto de basura que obstruya lo que es la circulación estos minis van a lo que es al municipio de Guarni específicamente al satélite norte están trabajando de normalidad observamos una gran cantidad de servicios de taxi que se encuentran en la zona céntrica de Santa Cruz estas son las imágenes que puedo mostrarles hasta la mañana desde la zona céntrica de la capital cruceña no hay puntos de bloqueo hasta donde hemos podido avanzar desde el monumento chiriguano ubicado en el segundo anillo de la avenida Irala no se ha registrado ningún punto de bloqueo hasta el primer anillo estamos realizando recorrido hasta la avenida Cañoto no hay puntos de bloqueo sin embargo si observamos líneas de micro que están trabajando en su mayoría hemos observado unas 8 líneas de micro que están circulando por el centro de la ciudad aparecen más líneas de micro de diferentes números esto ayer estaba bloqueado comentar desde que este punto era uno de los críticos no se podía avanzar por esta zona sin embargo así amanece el centro de la ciudad totalmente despejada las avenidas están expeditas y no hay ningún punto de bloqueo no hay rastro de lo que ayer fue esta medida de presión bien seguimos avanzando estamos llegando ya a lo que es la avenida roca y coronado vamos a ingresar al centro de la ciudad aquí observamos algunos escombros que continúan esta zona estaba siendo bloqueada aún persisten las bolsas de basura también en la avenida vamos a ingresar a tratar de llegar específicamente hacia el corazón de Santa Cruz el centro observamos que la calle está expedita está vacía no hay ningún punto de bloqueo hay bastante vehículos parqueados sin embargo ya hacia este punto no se observan ninguna línea de micro observamos si transporte particular hay algunos comerciantes formales e informales que están trabajando con normalidad en algunos puestos otros se encuentran cerrados tomando en cuenta de que es un área comercial estamos ya observando lo que es la calle vamos a intentar llegar a este punto hasta el momento no hay ningún punto de bloqueo observamos una línea de micro que está pasando hasta el momento no hay ningún punto de bloqueo en este recorrido del centro de la ciudad en el cual estamos realizando y si quedan algunos escombros algún rastro de lo que es el bloqueo y ayer lo propio pasó temprana son alrededor de las 10 a las 11 de la mañana se registraron ya paros se registraron bloqueos por parte de algunas personas un grupo reducido que estaba obstaculizando diferentes puntos varios puntos de la ciudad la cual se dificultaba lo que es la libre circulación y llegamos a lo que es la plaza 24 de septiembre observamos observamos que no hay afluencia de gente en el corazón de Santa Cruz en la plaza principal está totalmente vacía vamos a continuar nuestro recorrido vamos a avanzar hacia la zona norte de la ciudad vamos a conocer si los bloqueos persisten en la avenida Cristo Redentor al igual que la avenida Avancen muchísimas gracias ahí está entonces el recorrido que hace nuestra unidad móvil esto es en directo por si acaso si es tiempo real 100% 8.19 de la mañana así luce Santa Cruz en esta jornada segunda jornada de paro allá en el departamento en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en particular nosotros aquí en estudio con Jorge Richter vocero presidencial para hacerle la última pregunta el lunes el lunes dentro del el cronograma que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística junto con el Ministerio de Planificación del Desarrollo está previsto que se haga la reunión en Santa Cruz justamente el lunes sí el lunes el lunes es 15 correcto me confirman los chicos sí positivo el lunes que viene así es pregunta del millón están invitados por supuesto los miembros de la gobernación presumo equipos técnicos que puedan participar en este evento o es una convocatoria a la que no van a poder acceder estas instancias el acuerdo que se tuvo con alcaldes con universidades es claro la comisión técnica del gobierno y las comisiones técnicas que se deben estructurar e implementar de diferentes instituciones son de municipios de universidades de gobernaciones del sistema asociativo municipal con ellos es que se tienen este tipo de reuniones técnicas son reuniones absolutamente técnicas y a partir perdón y a partir de esto pues encontrar una situación con el conocimiento técnico del censo de su avance de las propuestas de las regiones encontrar una decisión final colectiva construirla entre todos entre todo el país lo que salga de Oruro lo que salió el día de ayer de Oruro lo que salga de los de Cochabamba de Chuquisaca de Santa Cruz etcétera pues tiene que constituir la decisión última ese es el camino que se ha que se ha trazado y ese es el camino que está siguiendo el gobierno con la participación de todos y este y esa es una construcción de diálogo gringo que es lo importante son recursos son necesidades de todos los bolivianos pues se decide entre todos los bolivianos sin jerarquía sin privilegios y sobre todo sin imposiciones de acuerdo me perdí están convocados pueden participar equipos técnicos de la gobernación de Santa Cruz o no de la gobernación van a poder participar porque está en el documento que se estableció como acuerdo con alcaldes con universidades etcétera claro la pregunta es si ellos van a tomar esa opción si ellos van a ir por ese camino ¿no es cierto? ese es el camino en definitiva ese es el camino y no los paros ni la violencia pero Jorge en el entendido de que la agenda prevista para estos eventos no tiene nada que ver con decir el censo se va a hacer en el primer semestre del 23 o en el primer semestre del 24 recuerdo la expectativa que generó la presencia de Vicente Cuellar el rector de la universidad Gabriel René Moreno aquí en la reunión de rectores donde de entrada había una agenda donde no se iba a hablar del tema de la fecha ni del cronave y llegó y dijo aquí va a ser el lugar donde vamos a hablar y sale después de la reunión diciendo qué gusto a poco que me ha dejado esta reunión bueno con un nivel de coherencia que lo ha llevado a decir que cómo vamos a parar si la gente no tiene que comer después del incendio y a horas después decir exactamente lo contrario pero bueno en fin más allá de eso está claro que estas reuniones de socialización no es de ellas mucho menos a nivel departamental que va a surgir una decisión respecto a si el decreto va o no va si se hace el censo el 24 o el 23 no ese es el sentido eso tendría que quedar claro evidentemente hay gente que trata de confundir eso y generar expectativas falsas sobre estas reuniones que es lo que sucede y después claro viene la supuesta frustración de ir a una reunión en la que ya de entrada de antemano se sabía que no se iba a hablar de ese tema bueno esperemos atentos a ver si la decisión de la gobernación de Santa Cruz es redoblar la apuesta y en vez de asistir a una reunión de socialización el próximo lunes el lunes sea el inicio de un nuevo paro quizás más prolongado que el que ahora mismo se está viviendo en Santa Cruz ojalá que no sea así lo deseamos con toda sinceridad ese sabor a poco gringo es porque asiste a las reuniones habla poco pues por supuesto obtiene también pocos resultados como él mismo lo ha expresado las reuniones son técnicas un censo tiene diferentes etapas cronológicas que concluidas unas activan el inicio de otras para esa nueva activación de etapas hay que desarrollar temas de capacitación hay que desarrollar plataformas informáticas hay que realizar apoyos logísticos es complejo entonces lo que se tiene es una información detallada a cada una de estas instituciones detallada de cómo está el censo en qué momento se encuentra cuáles son las actividades que faltan cómo se suman los municipios cómo aportan las universidades para poder acompañar este proceso al final conociendo todos los elementos en todo el país gringo pues ahí se tomará la decisión final de decir la fecha es esta tal día de tal mes de tal año eso es lo que se está construyendo por eso nadie está hablando de una fecha en específico ir con una agenda predeterminada es decir nosotros queremos que sea junio del año 2023 no importa cuáles son las características que tiene un censo no importa lo que piense Tarija o lo que piense Cochabamba o lo que piense Chuquisaca no importa también si podemos tomar todas las etapas o abreviamos unas o prescindimos de otras con ese nivel de desconocimiento de lo que es un proceso censal participativo con todos los gobiernos locales y departamentales más universidades pues no se puede fijar una fecha lo que necesitamos es dialogar conocer detalladamente cómo se constituye el proceso y a partir de ahí como te decía con todos estos elementos pues entre todos se definirá el día la fecha y el año también pero la imposición gringo por la vía de la imposición te pueden terminar diciendo hágalo usted en mayo del próximo año el censo experimental de acuerdo a las recomendaciones del grupo internacional que acompaña nuestro censo y otros censos el censo y que a propósito ha dicho que está bien que no habían postulado además ha dicho debería ser hasta octubre del 2024 eso han sugerido ellos el censo experimental lleva 365 días debe realizarse 365 días antes del censo final por algún motivo debe ocurrir esto cuál es el motivo que fundamentalmente tiene que existir una exactitud en los dos tiempos porque si tú haces un censo experimental damos acá un ejemplo en abril de un año y después en diciembre el censo final no son meses iguales climatológicamente productivamente con traslados de población son censos diferentes en el censo experimental tienes que encontrar todas y cada una de aquellas anomalías que inciden sobre el censo final entonces por eso dicen sugiere la CEPAL habla muy claro de esto te dicen tienen que ser en temporalidades idénticas entonces no es que nosotros podemos como dice el documento de Santa Cruz el censo experimental lo hacen en enero y en junio hacen el censo el censo último pero eso no tiene ningún sentido ningún sentido ni posibilidad técnica entonces como como aplicamos aquello que ellos sugieren con pleno desconocimiento esto es lo que lo que hay que explicar lo que hay que acordar entre todos para definir la última la última fecha porque de lo de lo contrario vas a tener tomas tú y recoges la propuesta de alguna digamos del comité interinstitucional de Santa Cruz y cuando llega el momento de aplicar no lo puedes hacer porque te faltan etapas y los resultados que obtienes están condicionados por una serie de hechos que no has previsto con anterioridad ¿qué hacemos en ese caso? es como tú y yo concluyo con esto gringo pues nos anotemos con mucho entusiasmo a una maratón de 42 kilómetros y que digamos que en los próximos 60 días hemos terminado el entrenamiento pues no vamos a llegar ni a 10 kilómetros porque no estamos en condiciones hay que preparar una maratón de esas requiere entre 8 y 10 meses entonces no puedes abreviar esos tiempos sobre todo cuando es participativo con todos los acompañamientos de gobiernos locales departamentales etcétera de Santa Cruz un querido amigo que es miembro afiliado del movimiento al socialismo y que vive en Santa Cruz y que es cruceño me decía caramba lo extraño tanto a Rubén Costas me decía se llegó a una a una situación de ese tipo en fin es así la cosa Jorge pero Camacho en realidad emerge y se constituye en el poder que sustituye a Rubén Costas no en no en la esencia de ese tipo de poder que son logias que son clanes familiares que son cooptación de instituciones pero sí en el liderazgo personalizado claro con cierta expectativa por supuesto por eso es ahora el gobernador cuando se encuentra al frente ya de la gobernación y tiene que gestionar verdaderamente no daba la talla y uno concluye diciendo que fue un liderazgo inventado por ciertos grupos de poder un liderazgo inventado que hoy día se ha convertido en un problema y ese problema hace que tengas añoranza por Rubén Costas pues Rubén Costas venía a La Paz y se sentaba con el entonces presidente Evo Morales y discutían los temas y pedía y peticionaba etcétera y nunca lo llamaron o lo tildaron de masista por eso era un hombre que tenía otras capacidades ahora hay algo que a Camacho no le vas a negar la habilidad de generar una cortina de humo para que por ejemplo nadie diga de su ejecución presupuestaria en términos de inversión él ha tenido esa virtud y hay que reconocérsela es decir ha construido todo esto de lo que estamos quien habla hoy de inversión por ejemplo o de que tiene cerca de 500 millones de bolivianos en sus cuentas y no los puede invertir de acuerdo y es el último la última gobernación en temas de inversión fíjate que nadie habla de eso algo de mérito tiene porque hay ahí un modelo gringo el modelo opositor porque es un modelo opositor movilizado al movimiento al socialismo al bloque social y popular del país no solamente son liderazgos políticos van acompañados también de respaldo económico de sectores empresariales y van acompañados sobre todo de la corporación mediática empresarial que se encarga de invisibilizar lo que no quieren que se discuta y que es lo que no quieren que se discuta pues la inversión de Camacho y que si quieren que se hable y que se debata que el paro ha sido un éxito te escriben editoriales te presentan una plaza llena de gente y te dicen el paro es contundente y te convierten concluyo con esto ya no sé cuántas veces lo he dicho y te convierten a partir de la virtualidad de las redes de las plataformas etcétera una realidad paralela que tú no la constatas en la calle esa realidad paralela los lleva a que salgan efusivamente a decir de que son fuertes hablan a nombre del pueblo boliviano etcétera y salen a las calles con su paro con su marcha y encuentras estas imágenes que acabamos de ver el vehículo el vehículo de Abiyala ha llegado hasta la plaza principal sin ningún tipo de inconveniente el día de hoy significa que el paro no tiene ninguna posibilidad de impedir la normal actividad en el departamento entonces ¿qué es lo que van a tener que hacer? van a radicalizar porque están están preocupados los rostros de anoche muestran el desazón que están viviendo esas autoridades la radicalidad te lleva a cometer imprudencias e irracionalidades entonces caminarán por ahí ojalá que no pero está claro que está claro que gringo y ese poder que sustituyó a Rubén Costas pues hoy día ya no tiene el empuje de antes lo cual significa también conclusivamente que haya unos sectores que están pensando en sustituirlo no sacarlo de la gobernación sustituirlo es un poder que se va a extinguir y buscarán otra persona que tenga diferentes posibilidades y los represente con mayor prudencia en las relaciones de poder político Jorge agradecerte como siempre por la amabilidad que has tenido nos has regalado mucho tiempo muchas gracias a ti es valioso siempre escuchar tus reflexiones así que bueno seguramente en unos días estaremos nuevamente hablando quizás ya un poquito más en una perspectiva más internacional el presidente se ha reunido con el nuevo presidente colombiano Petro se abre un horizonte diferente la destrucción de la vieja agenda que teníamos con ese país tan difícil la relación mira hemos sido testigos de lo complejo que ha sido relacionarse con Colombia durante tantísimos años y por supuesto la perspectiva que se ha abierto con Boris con Fernández que se ratifica en fin y Lula que se viene prontito será quizás la próxima vez que nos encontremos para hablar de estos temas y hagámoslo rápido gringo porque ahí hay algunos detalles que sí te puedo comentar de lo que han sido las relaciones de presidentes de la región que quieren hablar con Luis Arce que quieren hablar con Luis Arce y que buscan reuniones con él y sobre todo que empiezan a girar sobre consultas de orden económico fíjate tú que Bolivia es posiblemente de toda la región el que mejor controla su inflación el que logra excedentes o beneficios o números importantes en la balanza comercial con superávit muy 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 interesantes el que ha generado crecimiento y ha generado empleo entonces es el presidente Arce se ha vuelto en el contexto internacional requerido por sus por sus colegas fíjate lo de Boris que es muy interesante pero lo contamos con detalle otro momento seguro que sí ¿qué vas a hacer mañana a esta misma hora? no mentira estoy brumiendo lo dejamos para dentro de unos días ¿quién juega mañana? vamos a ver llevamos tres derrotas tres derrotas al hilo estamos en el fondo de la tabla ¿de quién estás hablando? perdón del Bolívar no no hablemos de fútbol mejor no no queremos deprimirte no estamos verdaderamente ¿qué te puedo decir? devastados tenemos la cara más larga que los señores del comité cívico pro Santa Cruz con lo que está haciendo el Wilstermann con eso está todo dicho sin expectativas también está todo dicho gracias Jorge Richter vocero presidencial estuvo con nosotros compartiendo buen tramo de nuestra primera edición